Seguridad 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 Que este sea un programa a continuidad, que no solamente es este gobierno, que crea las pautas para que los demás gobiernos también mantengan el programa. Lo segundo sería, estamos hablando de casi 6.000 de estos pandilleros, están identificados casi los 7.500 pandilleros, queremos llegar a 6.000, que es la meta del señor ministro Rodolfo Aguilera. En el quinquenio. En el quinquenio. Haber rescatado, sacado 6.000 muchachos de las calles y haberlos reinsertado. Y bajar los índices de delitos de alto impacto a nivel nacional, creo que sí. Oiga, ¿muchas expectativas entonces con Barrio Seguro? Definitivamente, sabemos que hay muchas expectativas, sabemos que el trabajo no es fácil. Nuestro personal, que quiero mandarle un saludo y felicitarlo, porque en este año ha sido bastante difícil, pero yo sé que están sacando el trabajo al señor ministro por el apoyo que nos está dando, y a nivel nacional mandarle el mensaje de que Barrio Seguro va a llegar a las comunidades donde más lo necesiten. Don Nilo Malo, en este Barrio Seguro va a llegar, porque este es un trabajo que en un año hemos logrado bajar los índices de violencia. Excelente, don Rey Zamora. A la orden. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos. Por esta valiosa información que nos ha compartido en la mañana de hoy.